Tocar los tambores para salvar vidas. Del cáncer, de las cardiopatías, de la diabetes y de las neumopatías crónicas. Personas de todo el mundo se están uniendo para vencer a las enfermedades no transmisibles. Pero se precisan más esfuerzos para vencer al tabaco, las dietas malsanas, la inactividad física y el consumo nocivo de alcohol. Y para prestar los cuidados que las personas necesitan para cambiar la situación en relación con las ENT. El próximo mes de octubre, los dirigentes mundiales se movilizarán en el Uruguay para acordar nuevas medidas en pro de un mundo más fuerte y sano, venciendo a las ENT.